Artritis, ¿cómo prevenirla? Al día de hoy, gran parte de la población desconoce la gravedad de esta patología y además tiende a ser confundida con otras enfermedades reumáticas. ¿Qué es la artritis? La artritis es una enfermedad inflamatoria crónica, la cual se caracteriza por la hinchazón y la sensibilidad en una o más articulaciones, marcando así un deterioro en la calidad de vida y de la que más información se suele buscar. Pero vale la pena recalcar que existen muchos más tipos, artritis de pulgar, artritis reactiva, artritis séptica, artritis gota, osteoartritis, etc. La AR es más frecuente en mujeres que en hombres y suele aparecer en adultos mayores, sin embargo, siempre está la posibilidad de que aparezca a cualquier edad. Síntomas de la artritis Hinchazón ¿Cómo prevenir la artritis? ¿Cómo prevenir la artritis con hábitos saludables? Mantener un peso adecuado es clave Evitar toda actividad que suponga un peligro para nuestras articulaciones Fortalecer los músculos que rodean las articulaciones Para controlar los síntomas Se debe reducir el estrés Evitar las tareas pesadas Adoptar una dieta especial Estos son algunos alimentos que debemos incluir en nuestra dieta Ácidos grasos Vitamina C Té verde Y calcetina Esta normalmente la podemos encontrar en alimentos como Vino tinto, cebollas, té verde, manzanas, entre otros Alimentos que debemos evitar a toda costa Azúcar Aceite de soya y girasol Las carnes rojas Las carnes grasas Y mariscos Esto no significa que debamos dejar de consumirlos Pero sí comerlos con moderación Y acortir Y acuerdos Sincero Enfermed Descenas lica rale Pegrado Pegrado Esp MOR Enfermed Entre